La titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, señaló que a partir del 1 de enero de 2020 estará prohibido el uso y comercialización de bolsas de plástico de un solo uso en la capital, por lo que los establecimientos que no acaten la medida serán acreedores a multas de entre 42.000 a 170.000 pesos. La funcionaria local en rueda de prensa señaló que las sanciones no se destinan a la ciudadanía, ya que la ley prohíbe la comercialización, distribución y entrega de dichos materiales. La titular de Sedema refirió que aquellos habitantes que observen este tipo de prácticas de parte de los establecimientos los podrá denunciar en Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema o en el Instituto de Verificación Administrativa. Robles García llamó a la ciudadanía a encontrar también soluciones prácticas para recoger sus productos y recordó que los establecimientos podrán hacer algunas excepciones. En la Ciudad de México se generan 128 toneladas de plásticos diarios, mientras que al año cada familia desecha 650 bolsas, por lo que la campaña será intensificada en redes sociales, así como el transporte del metro y metrobús.